¿Qué es el video de grabar? Antes de todo y fue increíble, la verdad, fue muy divertido y siempre es un placer grabar con mis colegas, con los que arranqué, que son Anestesia, el FacuBalo y todo su equipo que son unos grosos, así que fue muy divertido la verdad y nada, increíble. Bueno, primero y principal, Watcha es un tema que lo tengo desde fines del 2018, o sea, creo que realmente lo hice el 31 del 12 del 2018. Y en Argentina hay muchos DJs que agarran temas de reggaeton o de trap y los hacen cumbia, ¿no? Cachengue se le dice allá. Y yo pensé, con mi productora San dijimos, bueno, ok, hagamos esto, pero hagamos un tema con este tipo de creación, ¿no? Digamos, agarrar, hacer como un mix entre muchos sonidos urbanos y que hacer una canción y que no sea una canción remixada, digamos, musicalmente hablando. Y de ahí surgió la palabra Watcha, yo tenía muchas ganas de hacer una, usar una palabra, ¿no? Muy de nuestro país, ¿no? Una jerga nuestra, como todo mucho más personal, ¿no? No todo universal y dársela al mundo y que sepan lo que significa, ¿no? Y ahí surgió Watcha y bueno, después surgió la idea de sumar a Duki y hicimos un videazo con Facu Balbe y está por salir y vamos a romper. Watcha. Musicalmente, ¿cómo se siente trabajar con Duki de nuevo? Bueno, con Duki igual, él es como mi hermano ya realmente en todo esto de la música y en la vida también. Es un colega y una persona a la cual respeto y admiro mucho. Y con él realmente nunca dejé de trabajar porque al fin y al cabo, o sea, es un proyecto que va a salir pero siempre hice música con él. Pero volver a hacer esta canción y que se titule Watcha y que sea como una cumbia reversionada, ¿no? También mezclada con Trap, que el Trap fue lo que revolucionó también la industria musical del país. Volver con él a hacer esta canción me parece increíble y siento que a la gente le va a agradar. Y para mí es un placer siempre laburar con el Duco. Siento también un poco que la música, como viene y la historia de la música, siento que ya hay muchas cosas inventadas. Entonces como está bueno también jugar con lo que ya está hecho en el campo, ¿no? Y vos experimentar un poco. Aunque también a veces voy a hacer tema de Trap solo y cómo es el Trap y cómo es el Rock. Pero también a veces hacer fusiones está bueno para marcar una versatilidad. Y también es como competir conmigo mismo para ver qué puedo hacer y qué no. Sí, creo que sí. Creo que yo por lo menos como artista busco marcar versatilidad. Y ir paseando por distintos géneros y siempre dejar mi esencia en cada uno de mis géneros, ¿no? No intentar sonar como alguien de ese género, sino que sonar como Kea haciendo ese género. Entonces, así que sí, sí, esa es la respuesta.